Bueno, pues me apetecía en esta ocasión traeros algo que nos incumbe muchísimo a mis compañeros y a mí, que es este lugar maravilloso, es el Santuario de Estíbali, la joya del románico del País Vasco, que la tenemos muy cerquita de Vitoria Gasteiz. ¿Lo veis bien, verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí precisamente en esta maravilla de santuario es donde tenemos la sede donde solemos trabajar a diario, ahora no con estos temas del confinamiento, pero donde se nos puede encontrar a menudo. Bueno, por contextualizar un poco el pecado original que aparece aquí, en esta iglesia tan emblemática, comentaros que el Santuario de Estíbali nació en origen como un monasterio cluniacense. Un monasterio cluniacense que sospechamos que nunca llegó a funcionar a pleno rendimiento, pero que, sin embargo, la intención o la idea era que allí hubiera monjes. Tenemos un documento muy importante que nos habla de ello, que es el testamento de doña María López, de 1138, y ahí ella nos dice que dona la iglesia que tiene en Estíbali, bueno, y muchas más propiedades de los alrededores, al monasterio de Santa María la Real de Nájera. Y ahí esa vinculación que tiene con la orden de cluní este lugar. Pero bueno, como iremos viendo, las vinculaciones con cluní van a ser también estéticas, porque los talleres que van a trabajar en la construcción de Estíbali van a ser talleres borgoñones, y eso se va a ver claramente en el tema del pecado original. Para ubicar un poquito mejor dónde está este capitel que os quiero comentar, aquí tenemos una imagen del interior y nos tenemos que fijar en la zona del ábside. Concretamente, en este capitel de aquí, no sé si se ve bien el cursor, pero bueno, ahí es donde tenemos esta representación tan curiosa, que en este caso yo creo que tendríamos que ponerla en relación con toda la mentalidad que tienen estos monjes cluniacenses y con el proceso de la reforma gregoriana que estaban intentando implantar en ese momento. Bueno, el capitel en cuestión es este. Vemos como en el medio tenemos el árbol del bien y del mal con sus frutos, la serpiente enroscada completamente alrededor de ese árbol y está ofreciéndole un fruto a Eva. A Eva la tenemos pensativa en esa esquina, pensando si comérselo, si no comérselo, qué hacer con todo ello. Y luego tenemos a Dan al otro lado, que este, como vamos a ver en la siguiente imagen, pues ya directamente se lo está metiendo la boca. Entonces, como bien comentaba en la presentación, el pecado original es una escena que tiene muchos matices y que puede dar lugar a muchísimas interpretaciones. Y en este caso, creo que es de los pocos que se van a mostrar hoy en el que Eva no es directamente la culpable, o no parece que sea directamente la culpable de este pecado original, porque es efectivamente a Dan al que le han retratado en el momento exacto de meterse ese fruto a la boca, mientras que a Eva parece que todavía se lo está ofreciendo la serpiente. Esto, bueno, no tengo una explicación, probablemente no la tengamos nadie, pero es una curiosidad en todo caso que a mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando explico estos capiteles en las visitas guiadas que hacemos por allí. Bueno, al otro lado de este árbol tendríamos a Dan y Eva. Bueno, pues os comentaba que esta imagen tenía muchísimo parecido con una que se encuentra hoy en día en el Museo de Cluny, que ya sabéis que Cluny fue destruido a lo largo de los siglos y tenemos algunas piezas descontextualizadas. Pues realmente se parece muchísimo a este capitel del pecado original que también nos encontramos allí. En este caso, la figura central, en vez de estar ocupada por el árbol, tenemos a Dios Padre, que está regañando a Dan y a Eva, escondidos entre esas hojas. En el caso de Estíbali tenemos a Dios Padre también representado, pero bueno, en una esquinita del capitel y se le ve menos. Y al otro lado, lo que sí que podemos ver serían esas figuras de Adán y Eva. En este caso, aunque hay muchas similitudes entre ambos capiteles, sí que vemos como que Eva se está llevando el fruto a la boca y Adán le está señalando directamente a ella, como la culpable, cosa que no sucede en este caso, no parece suceder en el santuario de Estíbali. Bueno, para entender un poquito el significado que puede tener este capitel en este contexto concreto de la Iglesia de Estíbali, en la zona del ábside, que recordemos que era una zona reservada exclusivamente para los monjes, donde la gente del pueblo no podía acceder bajo ningún concepto, tenemos que hablar muy brevemente de la Reforma Gregoriana. Imagino que la mayor parte de vosotras y vosotros ya sabéis lo que es. Es un proceso muy largo de Reforma de la Iglesia, que arranca más o menos en el siglo XI, pero que se va desarrollando a lo largo de diferentes siglos y que encuentra en ocasiones mucha resistencia en algunos territorios, como por ejemplo es el caso alavés, donde sabemos a través de documentos y a través de las propias imágenes de los templos que no fue muy bien recibida esta Reforma que precisamente estaban patrocinando los monjes de Cluny. Por eso Estíbali es un poco la excepción en el territorio alavés, ya que está construido con una intencionalidad muy concreta, que es introducir esa Reforma, introducir esa orden de Cluny dentro de un territorio en principio hostil y con un mensaje que está adecuado, por supuesto, a la mentalidad que tienen estos monjes. Entonces, en este caso, para entender un poco esta representación del pecado original, os he traído también el capitel que tenemos justamente enfrente, en la zona del ábside, en la que aparecen un par de representaciones infernales. Vemos a dos demonios que están torturando a dos pecadores en el infierno. Uno podría ser identificado con un avaro, porque tiene la bolsa de monedas que cuelga del cuello, y el otro, ya sabéis que es la imagen típica de la lujuria. Vemos a una mujer desnuda, de un pecho le cuelga una rana, del otro le cuelga una serpiente que se enreda entre las piernas. Y creo que en este caso no es casual el hecho de que un capitel y el otro se encuentren justamente enfrente. ¿Por qué comento esto? Porque, bueno, últimamente estoy indagando mucho en una investigación que estoy haciendo sobre las mujeres en la Edad Media y sobre el papel que la reforma gregoriana cumplió en todo ello. Y, claro, una de las partes importantes de esta reforma religiosa implicaba que iba a haber una división sexual de la sociedad entre los monjes, que no podían tener sexo, como habían tenido hasta entonces, y luego el resto de la sociedad, que sí bajo ciertas condiciones. Todo esto, claro, desde la perspectiva muy concreta de unos monjes, en este caso de la orden benedictina cluniacense. Los monjes muchas veces no tomaron a bien este tema de no poder tener mujer, concubina, familia, que era lo que habían ido desarrollando hasta el siglo XI con total normalidad, los sacerdotes también. Y a partir de ese momento sí que nos encontramos con un montón de textos, todos ellos procedentes de los monjes cluniacenses o de ese ámbito de la reforma, en la que se empieza a prohibir las relaciones sexuales de los monjes y vemos cómo ellos empiezan a demonizar de alguna manera a las mujeres, a considerarlas como las eternas tentadoras, como las que van a hacer que ellos incurran en el pecado. Entonces, este tipo de imágenes muchas veces lo que buscan es prevenirles a ellos. Y creo que no es casual también que en esta época se empieza a percibir cómo hay una resignificación dentro de este ámbito concreto de lo que es el pecado original, porque el pecado original en el fondo es un pecado de soberbia, de querer saber tanto como Dios, de querer tener su conocimiento. Pero sí que es verdad que los textos de los monjes de esta época lo empiezan a identificar con un pecado de origen sexual. Es decir, como hay una mujer y un hombre desnudos allí en el paraíso y encima la mujer parece la culpable de esa caída en desgracia, lo asimilan con que ella es una tentadora y de alguna manera ha introducido la lujuria, el sexo dentro del paraíso. Entonces, claro, en este contexto concreto de esta iglesia, donde vemos esa imagen que os comentaba de ese pecado original, que lo tenemos aquí en esta zona y que justamente al otro lado, enfrente, nos encontramos con esta otra imagen de la lujuria, creo que hay una especie de asimilación entre ambas escenas que estaba enfocada básicamente a los monjes. ¿Y por qué creo que estaba básicamente enfocado a ellos? Porque, bueno, he traído unas imágenes también aquí en 360 de la iglesia para que podáis ver, no sé si se aprecian bien, a ver que se cargue. Se ven bien, ¿no? No, no estamos viendo la imagen 360, seguimos viendo el capitel. ¿Ah, no la veis? A ver. Tienes que cambiar la vista de compartir pantalla. Vale, espera, que creo que me parece que ya sé cómo hacerlo. Ahora, creo que sí, ¿no? A ver, ¿ahora? Ahora sí, ahora sí. Vamos a ver otra cosa. Vale, es que soy muy nueva en esto de Zoom. Vale, ahí lo tenemos. Esta es la imagen que podemos ver de la iglesia, ¿vale? Los fieles, las personas que entran. Entonces, desde aquí, si hacemos un poco de zoom, ya nos damos cuenta de que las representaciones de estos capiteles que están en esta zona, están hacia el interior del ábside. Por lo tanto, desde la zona de la nave no se pueden ver. Es completamente imposible. Sin embargo, ¿qué estaban viendo los monjes? Los monjes sí que podían apreciar tanto el pecado original, si nos ponemos desde su perspectiva, lo tendríamos aquí, ese capitel del pecado original, y al otro lado, justo en la parte interna, no externa del capitel, vemos la lujuria. Es decir, esta es una vista que hoy en día, pues, personas privilegiadas del siglo XXI podemos contemplar, pero las personas de la Edad Media, desde luego, no cualquiera podía acceder a una zona tan restringida, según la liturgia del momento, como era el altar. Por lo tanto, aquí, realmente, este pecado original no era un pecado para mostrar a la gente del pueblo, sino que era más bien un pecado para prevenir a los monjes de los peligros de la sexualidad, los peligros de las mujeres en relación con la lujuria, y con ese nuevo mandato de castidad que tenían obligatoriamente que cumplir en ese momento. O sea, que en este caso concreto, no se puede aplicar a todos los pecados originales, por supuesto, lo bueno del románico es que tiene mucho significado si se puede aplicar a muchos contextos y eso le da muchos matices, pero en este caso concreto, creo que la intencionalidad de esta escena del pecado original es prevenir a esos monjes del poder seductor de las mujeres y, sobre todo, prevenir de tener relaciones sexuales, ¿no? No sé cómo lo veis los demás, luego me podéis dar vuestra opinión si queréis. Pues muchísimas gracias Isabel, yo creo que lo mejor es seguir con las charlas y luego al final hacer un debate entre todos, si os parece. Perfecto. Vale, pues Augusto, cuando quieras. A ver, que te reinicio el audio. Augusto. No me dejas reiniciar el audio. Augusto, si puedes reiniciar el audio, por favor. Sí, a ver, vamos a ver, yo no sé ahora dónde estoy. Ahora. ¿Me veis o me oís? Te vemos y te oímos. Vale, ahora lo que estoy buscando, a ver, es cómo voy a subir la... Ahora, ya no te vemos. Mira, abajo tienes compartir pantalla, Augusto. Hemos perdido, Augusto. Ha apagado la cámara y el micrófono. Y todo, sí. No, no, no se lo puedes reactivar. Estoy en ello, sí, sí. Ahora. A ver. Pero es que, a ver, reiniciar audio. No, no me... No me deja. Pero es que se ha ido. A ver, Augusto, ya ha encendido la cámara. Ahora, ahora. Ahora te oímos, Augusto. Bueno, vale, vale, bien. Vamos allá. A ver. Ahora. Ahora está, vamos allá. Si consiguió, ¿veis las imágenes? No, te vemos a ti. Me veis a mí nada más. ¿Y ahora? Te seguimos viendo a ti. A mí. ¿Y cómo subo yo esta imagen ahora ahí? Mira, en el triangulito de debajo que pone compartir pantalla, donde pone chatear participantes... A ver si soy capaz de volver otra vez al vídeo aquí. Esto es un problema. Para mí es que es la primera vez que estoy haciendo esto. Problemas del directo, no pasa nada. Pero con esto, para mí es la primera vez. Entonces, me está pasando algo que no... Que bueno, que me está poniendo ya mil. Pues tranquilo. A ver, vamos allá. A ver. Mientras tú intentas arreglarlo... Eh, sí. Si tal, da el paso al tercero y después ya me das paso a mí. Fenomenal. Y mientras, a ver si consigo entrar aquí. Pues el tercero es Caminos del Románico. Pues nada. Pues muy buenas a todos. Yo soy Miguel, de Caminos del Románico. No sé si me estáis viendo bien. ¿Y me oís bien? Miguel, sí. Te vemos. ¿Me veis pero no me oís? Te oigo también. Te oímos. Vale. Perfecto. Ya me oís. Es que he visto que se había quedado para antes un poco el vídeo. No va bien el vídeo. Bueno, voy a darle a compartir las imágenes porque oír sí que me oís, ¿no? Oír te oímos perfectamente, sí. Vale. Vamos a ver. Y ahora, ¿ahí veis la imagen? Tartará un poquito, supongo. Sí, te la vemos perfectamente. Vale. Y si paso de imagen, sí que la pasa también, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues estupendo. Pues nada. Yo os voy a hablar de, bueno, pues en este caso de lo que serían unas imágenes en pintura, en pintura al temple, de una iglesia, bueno, pues como también se suele decir aquí en Segovia, poco conocida para el turismo, aunque yo creo que de sobra conocida para los amantes de la iglesia. Desde el románico, que es la iglesia de San Justo y Pastor de Segovia. Es una iglesia que está en, bueno, en este caso a las afueras de la ciudad amuralla de Segovia, lo que se llama en un barrio extramuros o un arrabal, que es el arrabal de El Salvador. Y bueno, es una iglesia que, bueno, pues había permanecido casi pues olvidada, como una especie de iglesia sin importancia dentro del románico segoviano. Hasta que en el año 1963, pues en el transcurso de unas obras de restauración de la cubierta, aparecieron unas pinturas, que son estas que están aquí, que no son en este caso románicas, pero bueno, el marqués de Lozoya, viendo que había aparecido esto aquí, dijo, bueno, y si retiramos el retablo y retiramos los encalados que hay en ese momento, que había en ese momento, vamos a ver qué es lo que aparece. No se esperaba que apareciese, por lo menos, algo tan espléndido como lo que se ve en la actualidad. Pero bueno, gracias en este caso al marqués de Lozoya, que se arriesgó en esa decisión, ahora mismo podemos contemplar uno de los pocos ejemplos de pintura románica in situ, es decir, en el lugar para el que se creaba. Entonces, bueno, en lo que es la provincia de Sogovia, ejemplos del pecado original en capiteles no tenemos y que tenemos que recurrir a las pinturas de este ejemplo. O bueno, pues otro ejemplo que no voy a hablar aquí hoy de él, que está en el Museo del Prado, que son las pinturas de Maderuelo. Esta iglesia, pues bueno, tiene lo que es un programa iconográfico románico con un discurso, con su introducción, su desarrollo y su conclusión. Y la introducción la tenemos en el Arco de Triunfo. Sí que veis también lo que es la flecha del ratón, ¿verdad? Sí, 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 lo vemos. Muy bien, pues aquí tendríamos la introducción, que es un pequeño ciclo del Génesis y aquí es donde nos vamos a encontrar la imagen del pecado original. Os voy a poner ahora aquí un poco ya en detalle esa imagen. Es una escena, la verdad, que se atiene a todos los que son esos esquemas iconográficos del románico. Eso sí, con esquemas ya lo que se denominan como populares o más bien del románico tardío, porque estas son unas pinturas que están datadas sin datos históricos, simplemente por estilo, hacia el siglo XIII. Pero bueno, es una composición, como digo, que mantiene ese esquema tradicional con el árbol prohibido en el centro, la gruesa serpiente aquí enroscada y a un lado tenemos la figura de Adán y al otro lado la de Eva. Es una escena, yo creo que también, yo creo que maravillosa y que resume muy bien también lo que es el románico, porque con una sola escena yo creo que sincretiza o sintetiza todo lo que es el tema de la creación del hombre y del pecado, donde se anula todo lo que es el espacio y el tiempo, se anula el espacio a través de ese fondo neutro que vemos de un solo color y bueno, el tiempo se anula a través de la inclusión de diferentes momentos cronológicos en uno solo, porque aquí en esta escena vemos tanto el momento previo al pecado, es decir, a la tentación, el momento en el que se comete ese pecado, pero también el momento posterior de la reprimenda. Y el artista consigue una gran expresividad gracias a los gestos, a la gran gestualidad que obtiene con esta imagen. Mira, como digo, además consigue de esta manera ir dirigiendo con la escena de la imagen. Tenemos aquí la serpiente que además se ve muy bien, que es una serpiente además ya con esos casi caracteres humanos para indicarnos que está dotada de palabra, al menos antes de luego ser condenada también. Y bueno, pues fijaros claramente cómo se nos representa esa idea de que está hablando o susurrando o tentando a la mujer, a Eva. Aquí tenemos que se establece de nuevo con Eva un nuevo diálogo visual, porque Eva es la que ahora mira a Adán para, bueno, pues en este caso ahora tentar al hombre. ¿Y dónde están en este caso los datos de que ya se ha producido esa tentación, de que ya han incumplido la prohibición de comer de este árbol prohibido? Porque ya se tapan, entonces ya sienten vergüenza y aparecen tapados con estas grandes hojas. Y aquí es donde viene ahora ese momento de la reprimenda y es, esto ya sabéis, así somos los hombres, pues es el momento en el que Adán pues está echando la culpa a la mujer, la está asignando claramente. Es impresionante, ¿no? Como además esto es una capacidad que tiene también lo que es el arte románico, la deformación de las figuras para, bueno, pues mostrarnos aquellos elementos en los que se quiere incidir. Fijaros como las manos se agrandan de manera enorme para incidir en esos gestos a los que estoy aquí aludiendo. Pero esta escena en realidad se complementa con esta otra imagen que tenemos aquí abajo. Esta escena o esta imagen que tenemos aquí abajo no siempre ha sido bien interpretada, al menos en su sentido completo, ¿no? Esta escena. Os la voy a poner aquí en detalle. Es verdad que, bueno, pues ya sabes que en las representaciones del románico no siempre las figuras se interpretan bien o se ven bien porque carecen de naturalismo, de, bueno, pues naturalismo propio de otros estilos y quizá por eso también el pintor puso aquí estas palabras fan para indicarnos que, bueno, pues si no se reconoce esto es un elefante, pues acaso no se reconoce. Y aquí tenemos la figura del elefante. Para poder identificar los animales en el románico y, bueno, por norma general en el mundo medieval, hay que recurrir a eso que se conoce con el nombre de bestiarios, ¿no? Que son una especie de catálogo de animales, entre otras cosas, y, bueno, pues nos da su significado simbólico. Estos catálogos incorporan un texto muy importante en este sentido que se llama El fisiólogo. Bueno, pues El fisiólogo nos da la clave para poder interpretar esta imagen que la tenemos, como habéis visto, justo debajo de la escena del pecado original, es decir, debajo de Adán y Eva. ¿Qué es lo que nos dice el fisiólogo? Bueno, pues que el elefante es el enemigo, por un lado, de la serpiente. Ya hemos visto aquí que la serpiente es uno de los actores fundamentales de este pasaje, pero sobre todo el fisiólogo lo que dice que es el símbolo de Adán y Eva. De esta manera tenemos el símbolo, a través de esta figura de animal, justo debajo de la escena del pecado, justo debajo de Adán y Eva. Pero hay otro detalle que es el que normalmente no se ha interpretado bien en esta imagen. No es el elefante, porque como digo, ya con esta pista que nos ha dado aquí el pintor, bueno, pues podemos identificar que es un elefante. Bueno, aquí como veis es una laguna, es una pérdida de la pintura, entonces, bueno, pues también eso hace que ahora mismo se vea peor esta imagen. Pero bueno, esto que tenemos aquí, en muchas ocasiones se ha interpretado como lo que vemos en otras imágenes, como esta, que es la de San Baudelio de Berlanga, o esta que está en la otra iglesia de Segovia, que es una iglesia maravillosa, magnífica, que es la iglesia de San Milla. Se ha interpretado en muchas ocasiones como un castillete. Y claro, la interpretación es distinta si fuese un castillete, pero es que aquí no tenemos un castillete. Aquí lo que se ve, yo creo que es casi bastante evidente, es una cuba, incluso con los anillos. Se ven aquí muy bien los anillos. Una cuba, y aquí a lo mejor ya sí que le estamos echando a algunos imaginación, pero una cuba que parece ser que tiene uvas, o al menos aquí es lo que se puede estar representando con estas especies de rombos que tenemos aquí identificados. Claro, ahora viene como encajamos, que debajo del símbolo de Adán y Eva, que es el elefante, que eso nos queda bastante claro a través de los bestiarios, que este elefante en vez de tener un castillete, como es esos ejemplos que os he enseñado antes, tenga una cuba. Bueno, pues en este caso, aquí como sabéis, los programas iconográficos en realidad no los diseñan los artesanos, los pintores, sino los teólogos. Y bueno, yo en realidad los programas iconográficos, una manera con la que se les explico a mis alumnos, serían como sermones visuales, sermones para aquellos que no saben leer, que no saben leer esas escrituras o esos propios sermones. Bueno, pues aquí el teólogo ha hilado muy bien, entonces ha incluido sobre ese elefante una cuba de uvas, para en este caso aludir a estas profecías de Isaías. Dice, ¿por qué están rojos tus vestidos y la túnica como quien pisa el lagar? Yo solo he pisado el lagar, los pisé con mi cólera, los estrujé con mi furor, su sangre salpicó mis vestidos y manché toda la ropa. Está jugando con esta profecía de Isaías, como veis, comienza con una pregunta, es decir, está aquí una pregunta y hay una respuesta. Está jugando con la pregunta que hizo Dios en el momento en el que ve que Adán y Eva están escondidos y se tapan. Entonces, bueno, está, como digo, intentando enlazar con la pregunta que Dios mismo hizo a los pecadores en el momento del pecado y a su vez enlaza con lo que podemos decirse nos muestra como conclusión dentro del programa iconográfico que vemos en la iglesia de San Justo, es decir, con el apocalipsis y con el juicio final. Y, como veis, alude a un pasaje también muy parecido en el que interviene el pisado de las uvas, el lagar. Dice, y arrojó los racimos en la inmensa cuba de la ira de Dios. La Cuba fue pisoteada en las afueras de la ciudad y de la Cuba salió tanta sangre que llegó a la altura de los frenos de los caballos en una extensión de unos 300 kilómetros. Es decir, que ya desde el principio se nos indica en el programa iconográfico de San Justo con la idea del pecado original que la humanidad se va a ver sometida a ese juicio final por culpa de los primeros hombres que incumplieron las órdenes divinas. Tampoco quiero entretenerme más para ir dejando también que hablen los demás ponentes y sobre todo yo creo que lo interesante puede ser el debate del final. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante tu ponencia y creo que después va a dar para mucho debate. Augusto, ¿cómo llevas tu charla? Augusto, ¿andas por ahí? Augusto, no se oye. Después estaría Oscar Ruiz de Cantabria Románica. Oscar, ¿estás por ahí? Tampoco está Oscar. ¿Me oís ahora? Ahora sí, Oscar. Fenomenal. ¿Qué tal, Oscar? Muy bien, bueno, pues yo en principio agradecer a Rebeca y a toda la gente de la fundación que se acordaron de Cantabria Románica. Nosotros en principio, pues al lado de todos estos gigantes del románico que veo por aquí, pues bueno, somos aficionados y aprendices, pero bueno, nunca está de más, pues sobre todo por compartir un poquito de Románico Montañés, que es el propósito que tiene nuestro blog. Os comento, yo en principio lo que he hecho es una pequeña presentación. No hay muchos ejemplos del pecado original en Cantabria, con lo cual lo que había pensado era enseñaros, son cinco en total, os voy a enseñar cuatro y nos vamos a centrar en uno que me parece maravilloso de la colegiata de Santillana. Entonces, bueno, pues vamos con ello. A ver, a ver... ¿Veis la pantalla? Sí, la vemos. Vale, pues en principio os comento, ya habíais leído el pasaje del Génesis en el que se basa... A ver si puedo quitar esto de aquí. Sí, perfecto. En el que se basa esta iconografía. Y bueno, he querido empezar poniéndoos aquí, no sé si veis bien el cursor, ¿lo veis todos bien? Se ve bien, sí. Esta imagen que vemos aquí es una miniatura del Beato del Escorial. Aunque no voy a hablar de Beatos, que solo nos vamos a centrar en capiteles, me ha parecido interesante ponerla, porque bueno, sabéis que es un tema de los Beatos muy ligado a Cantabria, por Beato de Liébana, y como introducción se trata de una imagen que es muy clásica de los Beatos, de Biblias iluminadas y demás. De hecho, los mapas de muchos Beatos, lo podéis encontrar en el de San Andrés del Arroyo, en el de Valladolid, nos muestran esta iconografía. Normalmente en los mapas suelen aparecer Adán y Eva a un lado y el árbol al otro lado. Es decir, que todavía no se ha cometido el pecado. En este caso, esta imagen que vemos aquí en el de del Escorial, es la imagen arquetípica que vamos a encontrar en todos los capiteles con esta iconografía, por lo menos en la zona de Cantabria. Se harán a un lado, normalmente a la izquierda, Eva y la serpiente. Me ha parecido curiosa la explicación de Miguel, porque la serpiente es muy parecida. Ya tiene rasgos casi, como él dice, humanos. En este caso parece que está hablando Eva al oído. Para que cometa el pecado. Entonces, a ver si podemos... Bueno, en principio, de los temas del Antiguo Testamento, por contextualizar un poquito, en Cantabria encontramos cuatro principalmente. Dalí en el Pozo de los Leones, Sansón, Abraham y Isaac y el pecado original. Esos son los cuatro principales. En este caso, el del pecado original, yo os voy a enseñar los cinco que son más clásicos en Cantabria. Por un lado, vamos a ver la colegiata de la Santa Cruz de Castañeda, la colegiata de Cervatos, Santa María de Varello y San Andrés de Río Seco. Para centrarnos luego en este que os comento, que me parece muy interesante, de la colegiata de Santillana. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, en Castañeda, bueno, esto lo he hecho sobre todo, también con la que está cayendo con el tema del coronavirus y demás, cuando ya se pueda salir, que la gente, que se animen a ir a los pueblos, tenemos ahí a Cristina, seguimos con la campaña por un románico abierto, sobre todo que los podáis ubicar. ¿De acuerdo? Yo no sé si se ve bien, porque he intentado meter aquí todo un poquito apretadito, pero bueno, en Castañeda, sabéis que tenemos una... Ay, que se me va. Sabéis que tenemos una torre, en el lado oeste de la torre, ¿vale? Si lleváis una buena cámara fotográfica, con un buen objetivo, lo vais a ver muy bien, encontramos este capitel. Este capitel, durante mucho tiempo, por ejemplo, García Guinea decía que representaba personas desnudas. En este caso, yo creo que es bastante claro que se trata de Adán y Eva, aunque sí que es cierto que están en una disposición un poco extraña. El árbol aparece aquí a la derecha. Como veis, tenemos aquí a Eva, que parece que le está pasando el fruto a Adán, ¿de acuerdo? Porque con esa mano parece que le está pasando algo. Y en este caso inconfundible, Adán se lleva la mano a la garganta en el símbolo de intoxicación, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, es una escena bastante arquetípica, aunque creo que es el único, por lo menos en Cantabria, en el cual no aparecen uno a cada lado del árbol, ¿de acuerdo? A ver, seguimos. No sé si lo estáis viendo bien, ¿todo? ¿Sí? Fenomenal. Cervatos. Bueno, ¿qué os voy a decir de Cervatos? Supongo que lo conocéis todos. En este caso está muy bien que hayáis elegido esta iconografía, porque, bueno, la majestuosidad de la portada de Cervatos, pues hay veces que estas pequeñas placas que vemos aquí, ¿vale? Que están justo rodeando las arquivoltas de la portada, pues, bueno, pasan un poquito desapercibidas. También por el estado de conservación, están muy desgastadas, pero, bueno, en este caso la tenéis justo aquí, justo sobre la línea de imposta, ¿vale? En el lado izquierdo tenemos otra representación de la iconografía del pecado original. En este caso sí que la disposición es la habitual, ¿eh? Veis a Adán en un lado, a Eva en el otro y el árbol, ¿de acuerdo? Esto simplemente, bueno, pues, que sepáis que está. En el otro lado también tenemos un... una representación del... de... lo diré... de Daniel en el Pozo de los Leones y, bueno, que cuando vayáis sepáis que están ahí y por lo menos las podáis... las podáis ubicar. Vamos, por no extendernos mucho. Bueno, este... este capitel he estado dudando entre si explicar el de Santillana, explicar el de Varello, porque, bueno, me parece un capitel súper especial. Es un capitel un poquito maltratado en el sentido que, bueno, la gente cuando vamos a Varello y eso se nota cuando entras y ves a la gente haciendo fotos y tal, nuestro amigo, el de la Cariátide, se lleva todo el protagonismo y hay veces que no atendemos mucho a este capitel que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, en principio, escultura típica de Santamaría de Varello, bueno, del estilo de Mena Villadiego. Vemos aquí las dos figuras, figuras de canon muy corto, muy cabezonas, ¿vale? Aquí veis a la serpiente enroscada en el árbol y ambos se tapan las manos, se tapan las partes con las manos, ¿de acuerdo? Bueno, en principio, llama mucho la atención sobre todo por el tipo de, es el típico de, el tipo de escultura típico que encontramos en Varello, una talla un poco infantil, muy grotesca, pero bueno, que llama la atención. O sea, que la gente cuando vaya a Varello que se cerciore de que aquí tenemos un capitel que vale mucho la pena ver, además está muy bien conservado y se observa muy bien la escena incluso desde, incluso desde abajo. Bueno, por no entretenernos mucho, bueno, que sepáis también en San Andrés de Río Seco hay otro, ¿vale? Que en este caso le tenéis en el capitel derecho de la ventana interior del ábside, ¿de acuerdo? Le tenéis aquí ubicado y igual muestra una escena del pecado original un poco diferente en este sentido porque bueno, creo que hay varios, ahora nos podrá decir Cristina o Juan Jesús que aparece Eva sentada cogiendo la manzana que le ofrece la serpiente, ¿de acuerdo? En el otro lado se supone que debería estar Adán, está muy desgastado y bueno, lo que nos ha quedado es esto. San Andrés de Río Seco es una iglesia bastante desconocida, bueno, a todos vosotros que sois amantes, de Románico, supongo que sí que os suena a todos pero bueno, si nos está viendo alguien que no conoce es una iglesia que vale mucho la pena ver, tiene una colección de canecillos muy interesante y una portada realmente, realmente, realmente bonita. Aparte, si vais, bueno, que veáis este capitel, ¿vale? Pero los dos capiteles del Arco Triunfal pues bueno, son una maravilla de lo mejor de Románico Montaña, ¿de acuerdo? Y bueno, nos metemos en pomada con el capitel de Santillana. Vamos a ver, os lo ubico. El capitel que vamos a hablar es este. Me parece un capitel especial porque bueno, normalmente lo que se está mostrando es la escena del pecado con Adán y Eva al lado del árbol y la serpiente pero en este caso este capitel se complementa con lo que nos aparece a los lados, ¿de acuerdo? Es prácticamente una versión tallada de lo que dice el Génesis letra por letra y no se queda la imagen arquetípica de Adán, ¿de acuerdo? Lo que nos va a mostrar este capitel aparte del pecado son las consecuencias que tiene ese pecado en las escrituras, ¿de acuerdo? Le tenéis aquí ubicado, no se entra por aquí, esta entradita que os he puesto por aquí en el plano, en la planta, ¿de acuerdo? Es la entrada a Santillana desde el claustro, ¿de acuerdo? Entonces le tenéis aquí marcadito, es justo este capitel en la nave del Evangelio, la nave lateral. Está a bastante altura porque sabéis que las naves de Santillana son bastante altas pero bueno, se ve bastante bien, ¿de acuerdo? Entonces, a ver si quiere pasar esto. El capitel, ya os digo que muestra prácticamente lo que nos dice el Génesis letra por letra. El frontal, bueno, el frontal, ya os digo que es la imagen típica, tenemos a Adán a un lado, a Eva a otro, en el centro del árbol y la serpiente. Detalles que os he querido resaltar aquí un poquito, bueno, pues en principio Adán que se lleva la mano a la nuez, ¿vale? Porque bueno, como símbolo de la intoxicación. En este caso es importante destacar a Adán le están ofreciendo el fruto, la serpiente, mientras que Eva es la que está cogiendo el fruto. ¿De acuerdo? Tenía por aquí apuntado que luego os lo dejaré, he dejado un poquito de bibliografía ahí. Es importante este pasaje del Génesis, hay que destacar dos cosas. Lo que viene a decir es que la humanidad proviene de un pecado que se cometió libremente, ¿de acuerdo? Y en este caso yo creo que en este capítulo está muy bien representado porque es Eva la que coge el fruto, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que viene a representar es que todos los males que nos asolan y eso lo veremos ahora reforzado en ambos lados del capítulo, son culpa de ese pecado que se cometió libremente, ¿de acuerdo? En el caso de Adán, como veis, es la serpiente la que representa la tentación, ¿vale? Dándole el fruto. Importante de este frontal, me parece, esto que aparece aquí arriba. Ha habido muchas interpretaciones al respecto de los frutos del árbol, bueno, se ha dicho que eran manzanos, naranjos, vides. En este caso yo estoy muy de acuerdo con la interpretación de este capítulo en concreto que hace Enrique Campuzano que nos dice que esto representa una granada, ¿vale? La granada normalmente ha sido símbolo de unidad, ¿vale? De perdón. Y bueno, en principio, luego si queréis lo hablamos, este rabito que aparece aquí, bueno, sí que puede representar sí que puede representar ese... ese fruto. Bueno, poco más puedo decir de esta frontal. Ambos etapas los genitales, ya son conscientes de su desnudez y bueno, pasamos a los laterales que es lo que me parece más interesante todavía. Empezamos por el lateral izquierdo. Lateral izquierdo, como veis, está justo en el lado de Arán, ¿de acuerdo? y representa un labriego. El Génesis dice el edad por letra y os lo leo, si no... A ver si puedo quitar esto de aquí. Dice, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste el árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas siluestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la que fuiste sacado porque polvo eres y al polvo volverás. Es decir, que aquí lo que se viene a representar en este lateral y ya os digo que aquí la intención moralizante que tiene el capitel, en realidad la mayoría de capiteles de esta novela del Evangelio de Santillana tienen una intención moralizante muy clara pero creo que aquí se ve bastante bien. Es decir, se comete el pecado y las consecuencias de ese pecado original van a ser estas en el caso del hombre. Luego, en el caso de la mujer a ver, te veo un poquito que me estoy quedando... En el caso de la mujer es un poco más complicado de interpretar. El lado de la mujer no sé si lo veis bien el lado de Eva es este. ¿Vale? A este lado de este capitel se le han dado miles de interpretaciones un poco más complicadas un poco menos. Yo os voy a dar la mía y ahora si queréis abrimos debate porque es un poco complicado. Por ejemplo, en este caso Enrique Campuzano lo que viene a decir es que esta figura que aparece aquí es un ángel y yo en principio creo que sigue la intención moralizante del otro lado del capitel y lo que viene a representar aquí en este lado que es el lado de Eva es el futuro de la mujer y me sigo agarrando al libro del Génesis. Os leo. A ver, que lo tenemos por aquí. A la mujer dijo «Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se señoreará de ti». A mí lo que me parece aquí es que aparece una mujer ¿vale? La veis aquí con un tocado con malboquejo típico de mujeres casadas ¿de acuerdo? Con lo cual lo que viene a reforzar en esa intención moralizante de la que estamos hablando que tiene este capitel es el futuro que le espera a la mujer después de ese pecado. Es decir, la sumisión al hombre ¿de acuerdo? Y este gesto que hace pues en principio lo que puede hacer referencia es a la orden divina. Tiene los tres dedos así tal. Yo lo interpreto así. Hay otra gente ya os digo por ejemplo Campuzano otros muchos autores hablan de otras cosas. En este caso ¿cómo se refuerza esa intención moralizante? Pues con esta figura que vemos aquí. Vemos aquí la cabeza de un león que con las patitas está atacando atacando una cabeza. Yo lo veo como una alusión típica al poder de Cristo sobre los condenados. Lo vemos en otros muchos capiteles incluso en Santillana en Cervatos también hay muchos en San Martín del Inés es una constante y creo que esa alusión al poder de Cristo lo que hace es reforzar ¿sabes? Bueno, se ha pecado y después de ese pecado tenemos este castigo. Es decir, creo que se trata de un capitel muy completo porque no se queda ya os digo en esa simple visión de Adán y Eva al lado del árbol sino que va un poquito más allá y lo que hace es explicarnos esas consecuencias que tiene el pecado en el pecado original. Además, como veis en ambos lados del capitel ya los personajes no aparecen tapando sus partes o con hojas de parra como aparecen en las miniaturas sino que aparecen vestidos que es otra cosa que también nos aparece en el Génesis. Lo tenéis aquí y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Con lo cual, yo creo que esto es una concatenación de pasajes del Génesis que están maravillosamente desde mi punto de vista bueno, que voy a decir yo soy muy fanático de Santillana están maravillosamente reflejados en este capitel y bueno, pues por eso lo hemos elegido. Yo voy acabando ya por no quitar tiempo a los demás y luego tenemos tiempo para charlar. He dejado aquí en una última diapositiva un poquito de bibliografía pero bueno, como veo que esto va rápido si queréis por el chat la gente que esté viendo y le interese profundizar un poquito más pues bueno, se la dejamos. ¿De acuerdo? Mil gracias. Muchas gracias, Oscar. Augusto, ¿tú cómo vas? Mira a ver si puedes activar el audio, Augusto, que no te oímos. ¿Me oyes? Ahora sí. Bueno, pues a ver. Entonces vamos a... Oscar tiene que quitar su presentación. Vale, vale, bien. Y ya puedes poner tú la tuya. Bueno, pues puedo ya. Cuando quite Oscar la suya de la pantalla. Vale. Ahora. Ahora ya puedes. Bueno, entonces... ¿Y si esto se mueve? Ya estás. Ah, bueno, bien. Entonces, la idea... Cuando me citasteis para poder hablar de eso, primero, gracias por contar conmigo y, digamos, para hablar del pecado original he cogido una imagen que me parece solamente como imagen introductoria, que es la imagen de Eva de la Catedral de Oten. me parece una imagen plástica muy bonita y muy interesante y me parece que la imagen de Eva de esta forma, disimulando, cogiendo la manzana y evitando que, como queriendo ocultarse, me parece interesante. Pero no es más que una imagen introductoria. La idea es continuar con, digamos, con este momento con la Catedral de Santiago y la puerta de la Antigua. La Catedral de Santiago y, sobre todo, la puerta de Platerías, ya sabéis que, en muchos casos, es un poco complicada porque sabéis que muchos de los elementos artísticos que están hoy en Platerías proceden de la primera puerta, de la puerta francígena, que, a raíz de una reconstrucción y del mal estado que estaba la fachada de Platerías, han parado, han venido a recomponerse esa puerta, ¿no? Estamos hablando del año 1103, donde, teóricamente, se termina la fachada de Platerías. La fachada de Platerías, para diferenciarse de esa puerta francígena, es neotestamentaria. La puerta francígena sería, digamos, del Antiguo Testamento, pero la puerta francígena, la puerta de Platerías, es neotestamentaria. Entonces, claro, los temas que podemos encontrar del Antiguo Testamento son muy pocos y los que encontramos proceden, salvo un capitel que os voy a enseñar, proceden de la puerta francígena. Entonces, sin más, los elementos que vamos a encontrar van a ser los machones que están en este lado y en este otro, la expulsión de Adán y de Eva del paraíso que estaría ahí y el primer capitel de la primera columna que sería este, que es, habla precisamente de la expulsión de Adán y de Eva. Claro, entonces, me parece interesante cogir esto porque me parece que es un poco reflejar en una serie de imágenes digamos, todo el planteamiento que significa el tema del pecado original. Dios crea a Adán, Dios crea a Eva, repito que son imágenes que proceden de la puerta francígena, perdón, donde tenemos unos elementos curiosos, responden a maestros distintos, pero bueno, no quiero digamos, extenderme mucho sobre el tema, prefiero hablar más, un poco más sobre este tema. La expulsión de Adán y de Eva del paraíso se debe a lo que se conoce como el maestro de la traición, porque es la imagen principal que aparece en el tímpano del prendimiento de Jesús. Hay cuatro maestros que van a trabajar en platerías, tanto el maestro de las columnas como el maestro de la traición se originan en conques, entonces, por lo tanto, tenemos unos elementos que podríamos encontrar perfectamente en la en la basílica de coques, no, de sensuado. ¿Cuáles son los elementos significativos por los cuales podemos identificar a este maestro? Fijaros en el bigote de Adán. Son unos hombres con unos bigotes enormes. Los ojos rehundidos y trabajados también con pintura para marcar las pupilas. El volumen de Eva un cuerpo más, digamos, más, digamos, realista que los modelos anteriores. Pero a mí me parece importante en este momento la disposición. Dios coge a Adán, pero Adán coge a Eva. Yo me voy, pero tú te vienes conmigo. Entonces, el esquema es salir los dos en este momento de ese paraíso. El ángel que hay cuatro ángeles en platerías están anunciando en este momento el juicio general. Pero bueno, evidentemente, esto es una procedería también de esa puerta francígena de la que estábamos hablando. El capitel, no, y este capitel sí es de platerías, responde ya precisamente también a ese momento después del pecado original. Estáis viendo, os tengo las dos caras aquí del capitel para poder ver a Adán y a Eva ya tapándose, por lo tanto, cometieron el pecado. Dios en el medio, Dios Padre no lleva el mismo crucífero, Dios Padre les reprende por haber pecado por haber pecado y el ángel que aparecería aquí en la esquina que lo tenemos aquí que anuncia que se tienen que marchar. Son imágenes con mucho volumen, son imágenes talladas por escultores, por maestros con conocimiento de volumen y de cuerpos. Aún seguimos la estética románica de esos pliegues paralelos profundamente marcados, no se cruzan, no hay pliegues en V aún todavía, ¿no? Entonces, están creando esa historia, ¿no? Claro, si continuamos un poco en ese mismo esquema, sabéis que tradicionalmente se quiere identificar esta otra figura que aparece en el borde del tímpano, con la figura de Eva y la calavera de Adán. No es cierto. La representación en este caso es evidentemente y aparece así reflejada en el 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 donde aparece reflejado que es el castigo de la mujer adúltera. Por lo tanto, no tendría nada que ver con el tema en este caso del del pecado original. El marido mata al amante y condena a la mujer a besar la calavera de su amante, ¿no? Entonces, ese es el castigo que tendríamos para poder ver en este caso esa figura. esta figura como veis una figura fijaros el pelo ese volumen del pelo que marca perfectamente esa estética románica ya del siglo XII con un conocimiento y una herencia clásica perfectamente donde los volúmenes incluso de los plegados y el volumen de las piernas hablan de un cierto conocimiento anatómico y de una serie de estructuras correspondientes al acabado digamos del volumen del cuerpo, ¿no? Eso es un poquitín lo que yo pensaba yo hoy en traeros para aquí, ¿no? Claro, me parece muy importante y muy significativo esta imagen para poder recordar cómo la expulsión del paraíso se representa digamos un poco después el origen de la humanidad, ¿no? Si lo podemos unir, ¿no? De manera que Adán se lleva a Eva y son expulsados del paraíso y a partir de ahí empieza digamos el origen de la humanidad, ¿no? Fijaros que no hay una cara de miedo ni de terror ni incluso la figura de Cristo en este caso con su mismo crucífero tampoco es una figura dura no representa sería así pero no dura, ¿no? Y el volumen de los escorzos correspondientes que están en estos cuerpos nos están hablando perfectamente de eso de que hablábamos antes de ese maestro de la traición digamos educado generado en este caso en Francia en la basílica de de congres, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí estoy abierto para que me contéis lo que queráis. Venga, seguimos. ¿Me habéis oído? No. Sí, sí, lo hemos oído perfectamente. Vale, lo hemos oído todo. Venga, pues muchas gracias. Venga, pues entonces seguimos a continuación con el siguiente. Ahora le toca a Juan Jesús. Muchísimas gracias. Augusto. A vosotros, por supuesto. Cuando quieras, Castilla y León románica. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Te oímos, te oímos. Vale, perfecto. Bueno, quería darte la gracia a ti, a todo tu equipo para hacerme partícipe en estas mesas románicas. Espero que sea la primera de muchas y que lo... Esperamos, esperamos. Sí, seguro. Es un placer estar rodeado de gente tan maravillosa, ¿no? Gracias. Y bueno, en Castilla y León tenemos muchas escenas del pecado original, del pecado, de antes de cometer el pecado y después, pero bueno. La mayoría están en capiteles, canecillos, pinturas, hay una pila bautismal también. Pero bueno, yo he elegido una escena que es muy peculiar. Y ahora veréis, os explicaré el porqué. Voy a compartirla. ¿Lo veis? Lo vemos. Vale. Estamos en el Valle de Mena, en la comarca de las Merindades, Burgos. Lo único, Juan Jesús, si puedes ampliar porque vemos el lateral y lo vemos muy pequeñito. ¿Veis el lateral del PDF? Ampliar la foto, quitarlo de Adobe Export PDF. Darle a la crucecita que aparece aquí en la barra. En la barra... Aquí. Bueno, no, en la otra barra. ¿Tienes una flechita? Espera, de que quite lo de vosotros. Ahí. ¿Dónde está la barra? Mira, ¿ves? La barra que mueve la diapositiva. Sí. Vale. Tienes una flechita. Ah, vale, para quitar. Sí, es verdad. Sí, ahí, eso. Perdonad, perdonad la... A ver, ¿lo veis mejor ahora? Sí. Vale. Vale, pues como decías, esta escena está en el Valle de Mena, en el pueblo Vallejo de Mena, muy cerca de Cantabria, en las merindades de Hamburgo. Es la iglesia de San Lorenzo, una iglesia que se construyó en dos fases. La imagen que más podemos tener de la iglesia es la cabecera, que es muy peculiar. Esa es la parte que pertenece a la primera fase de finales del siglo XII. Y luego hay una parte que pertenece al primero del XIII, que es la portada donde está esta imagen. No se ve muy bien. ¿No se ve? Tienes que bajarlo. Ahí, ahí, ahí. Está mejor. Bájalo un poco más. Vale. ¿Lo veis así? Mucho mejor. Vale. Es que la escena es todo esto, por eso. Tengo que ir moviendo para ir diciendo cada parte. Vale. Vale. Vamos a ver primero a la pareja. En este caso aparecen... Aparecen... Bueno, es la iconografía típica, aparecen desnudos. Ellos han pecado y están desnudos ante Dios. Adán se toca la garganta, como es habitual. Eva tiene el fruto en la mano. Lo del fruto que ya se ha comentado antes, que lo ha comentado Oscar, pues todo se debe a una mala traducción. En el Génesis se habla de un fruto. Y fue Jerónimo de Estridón que tradujo la Biblia hebrea al latín. Y tuvo una confusión con una palabra, la palabra malus, que puede ser manzana y mal. Y la tradujo mal. Y a partir de ahí se empezó a representar una manzana. Pero bueno, como apunte. ¿Qué más vemos en esta escena? Si me muevo hacia arriba, vemos un árbol frondoso, vemos frutos, vemos una serpiente enroscada. ¿Y qué es lo original y peculiar que lo hace, creo que única en románico hispano? Aparece otro árbol y otra serpiente. Yo no conozco ninguna escena del románico, del pecado original, en el que aparezcan dos árboles y dos serpientes. Fijaos al lado de Eva, voy a aumentar. ¿Lo veis bien? Sí. Aquí está... Bueno, si lo pongo en el recuadro no sé si lo veis bien. Bueno, se ve al lado de Eva, de la cabeza de Eva, una serpiente enroscada, un tronco muy fino de un árbol y parece que le está hablando, ¿no? Al oído. Y luego encima de la pareja tenemos el otro árbol. ¿Por qué hay dos árboles en esta escena? Es muy curioso. Hay textos que hablan de dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el árbol que tiene el fruto prohibido y del que no tenían que coger el fruto. Y luego el árbol de la vida. El árbol bello, frondoso. Puede que el escultor quiso representar esos dos árboles aquí, es un tema interesante. Si veis, no había necesidad de hacer el otro árbol y la serpiente pequeñita. El árbol y serpiente que hay al lado de Eva era innecesario. No le hace falta rellenar espacio. Cada dovela es simétrica con respecto a la otra. El árbol de arriba y la imagen de los pecadores debajo no hacía falta. Lo hizo a propósito. El árbol de arriba tiene una serpiente. Yo, si no estuviera esa serpiente, me inclinaría a pensar que es el árbol de la vida el de arriba y que el otro efectivamente es el árbol del bien y del mal, del que no deberían coger el fruto. Pero es que el árbol de arriba tiene una serpiente también. Me extraña que haya una serpiente en el árbol de la vida. Me extraña. Pero bueno, y por eso me parece tan peculiar. Mi opinión es que el artista, el escultor quiso dar énfasis al momento en el que la serpiente instiga a Eva a llevar a cabo el pecado. Yo creo que es una manera de enfatizar ese momento en el que Eva es instigada por la serpiente y se convierte en la responsable total del pecado original. Eso es lo que quería transmitir de esta imagen que aparecen dos árboles y que es bastante curioso. Hay estudiosos que han hablado de esto. Juan Escoto Heríugena en su obra del siglo IX El Perifiseon habla de dos árboles. Habla que en el paraíso no era un sitio en el que había que no era un vergel en el que había muchos árboles y luego el árbol del fruto prohibido. Había dos, solo dos. El árbol del conocimiento del bien y del mal con el fruto prohibido y el árbol el árbol de la vida cuyo fruto es la vida eterna y tal. No sé, es curioso lo de los dos árboles. Yo no sé si alguno lo habrá visto. Yo creo que es exclusivo de esta imagen en el románico hispano. Aparecen dos dos árboles y bueno, es lo que quería transmitir. No quiero tampoco elegir o esta. Podría haber elegido más escenas, pero bueno, me parece curioso simplemente por ese hecho de que aparezcan dos árboles. Es muy interesante para un debate posterior el tema de los árboles, la simbología del árbol y nos lo dejas como reflexión para después poder hablar un poco sobre ello. Juan Jesús, mientras que Cristina de la huella románica también nos va a exponer el románico palentino y la iconografía del pecado original. Buenas tardes, Cristina. Muy buenas tardes a todos. Bueno, lo primero pues daros las gracias como ya han hecho el resto de mis compañeros. Saludar a todos, me alegra ver caras conocidas y a gente que no veía. Y bueno, pues dentro de esta propuesta propuesta que nos han hecho desde la Fundación José Cardín elegimos el pecado original como una de las representaciones pues que más debate y que más investigación ha tenido también por parte de los estudios del románico y yo he elegido bueno, pues la que se encuentra en la iglesia de San Martín de Fromista. Sí que voy a hacer un pequeño contexto histórico de la iglesia porque al final la situación que vive esta iglesia de alguna manera va a influir en la iconografía que aparece en este capitel del pecado original sobre el que voy a hablar. Bueno, la iglesia de San Martín de Fromista es uno de los grandes hitos del románico hispano, yo creo que todos hemos oído hablar de San Martín o hemos tenido la oportunidad de visitar esta maravillosa iglesia situada en pleno camino de Santiago el que hace que la situemos dentro de ese románico que Miguel Ángel García de Guinea denominó románico dinástico. Es una iglesia ya digo conocida pero poca gente sabe que formaba parte de un antiguo monasterio benedictino que ahí radica un poco el interés como digo y que luego vamos a ver representado en el capitel. La primera referencia documental que tenemos de esta iglesia es del año 1066 un testamento de Dolla Mayor de Castilla que era esposa de Sancho Garcés III de Pamplona y bueno parece ser que en esa época ya es cuando se empieza a construir lo que será San Martín. El monasterio tuvo una ocupación muy breve porque sabemos que rápidamente pasó a depender de otro gran monasterio muy cercano que es el de San Zoilo de Carden de los Condes en el siglo XV ya poco queda de ese monasterio hay toda una serie de reformas ya y bueno en el siglo XIX pues como todos sabéis es objeto de una profunda transformación una restauración que lleva a cabo Manuel Aníbal Álvarez y siguiendo esos criterios que denominamos puristas un poco la corriente de Violet Leloup sale como resultado pues este edificio que es bueno pues perfecto para estudiar como digo románico pero que hay que ser conscientes de que ha sufrido muchas modificaciones y que muchas capiteles y de la iconografía que guarda esta iglesia pues es posterior está restaurada. Bueno el capitel para que os situéis este pecado original se encontraría en el crucero justo donde arranca la nave central con el ábside entonces bueno estaría aquí lo que es el propio pecado y luego en la nave del evangelio y en la epístola estaría la expulsión que son las dos imágenes que podéis ver ver aquí más detalladamente que estarían como digo situadas en ese arco en cuanto a la imagen del pecado original sí que es verdad que aquí en Palencia en nuestra provincia tenemos bueno varios ejemplos de representación del pecado original pero todos ellos sobre todo los que hay en esta zona norte son bastante sencillos se limitan a la representación de Adán y Eva con el árbol y los hemos adjudicado a talleres rurales talleres cuyo conocimiento de las técnicas era mucho más básicos y entonces bueno tampoco nos dan una aportación mayor por eso he elegido este capitel original de Fromista porque a pesar de que Fromista como os he comentado es un edificio de una cronología muy temprana el capitel muestra una madurez y un contenido iconográfico que es bastante llamativo sí que bueno como ya han explicado mis compañeros tampoco me voy a centrar mucho más aquí como veis podemos ver el árbol en la parte central Adán Eva y la serpiente que está ahí entregando el fruto a Eva Adán se lleva la mano como veis la mano izquierda ahí a la garganta y cubre sus partes con la mano con la mano derecha es bueno el prototipo que hemos visto y que mis compañeros han expuesto pero como digo lo que llama la atención o quizás donde debemos mostrar más interés es en todos los personajes que acompañan a esta escena de Adán y Eva por ejemplo a Eva le acompaña un animal que muestra bueno un parecido con un mono y que se está tirando de la lengua si os fijáis Serafín Moralejo vio que este animal aparecía en otro de los capiteles que encontramos en esta iglesia de Promista que es este de aquí este capitel narra la fábula de la zorra y el cuervo aquí podéis ver el cuervo que tiene el queso y aquí estaría la zorra bueno la fábula más o menos seguro que todos la conocéis pero aquí aparece este animal otra vez que como digo parece un mono que tira de la lengua y si os fijáis aparece aquí con una especie de muro él lo identificó como la torre de Babel la torre de Babel bueno ya sabéis que sería una interpretación también de uno de los pecados fundamentales que es el de la soberbia ¿por qué aparece entonces ese mono ese animal con rasgos iniescos junto a Dan y Eva? porque no hay que olvidar que el pecado principal que representa el pecado original después de que ya se le adjudicó también ese pecado de la lujuria era el pecado el pecado de la soberbia entonces la asimilación de este personaje junto a Eva nos resaltaría el carácter ya digo del pecado original con esa unión con la soberbia al otro lado encontramos si os fijáis aquí junto a Dan otro personaje bueno en este caso es como un animal que está engullendo una figura humana la representación de esta cabeza es muy habitual en el románico encontrar estas figuras que engullen dentro del románico hispano se ha interpretado como una condenación como la condenación del ser humano el pecado original al final lo que hace es marcar un antes y un después todos los pecados empiezan en este momento y a partir de ese pecado todos estamos condenados y luego hay otras dos figuras una la podéis ver aquí en el lateral y otra estaría aquí que se han identificado con monjes por eso os decía que es interesante saber el origen que tuvo San Martín de Fromista al ser un cenovio benedictino y lo decía Isabel que los capiteles también el discurso que tienen están enfocados al público en este caso que los va a contemplar y el hecho de que aparezcan dos monjes acompañándose a la escena de Adán y Eva nos puede sugerir que efectivamente no era ese público esos monjes a los que había que de alguna manera advertir por la manera del pelo las vestimentas sí que ya digo parecen ser monjes benedictinos en este caso este lleva un libro tal vez como un recordatorio que la palabra está recogida en el libro sagrado y bueno que todo aparece ahí recogido como la escena de la que es principal que es el pecado original y en el otro caso el otro monje bueno aparece con una especie de báculo como digo bueno no deja de ser una escena típica lo que encontramos en cuanto a Adán y Eva pero sí que es verdad que todos los componentes que rodean a la escena de Adán y Eva no hacen más que remarcar el sentido del pecado original y es muy interesante pues para ver cómo en el románico se utilizan también animales o figuras que pueden equivaler a ese pecado original y bueno tampoco nada más porque yo creo que lo interesante será todas las preguntas o el debate que pueda surgir a partir de todas estas presentaciones que hemos hecho pues muchísimas gracias Cristina y le toca ahora a Rebeca que nos va a hablar del románico maliallo desde Asturias y creo que se va a centrar en un capital de la iglesia de Amandi espero a ver Rebeca cuando quieras ¿me oís ahora? sí sí hola a todos sí bueno nosotros en realidad aquí en el en el románico maliallo tenemos dos representaciones nos vamos a centrar principalmente en la en la que aparece en la en el cartel de esta primera mesa redonda que es el el capitel que hay en Amandi aunque empezaremos por por los dos canecillos que bueno da un poco pie a debate también que son los que tenemos en San Andrés de Valdebárcena entonces voy a compartiros la pantalla a ver si podéis verlo lo tenemos aquí ¿lo veis bien? estamos en ello ahora sí vale vale pues entonces nos vamos a San Andrés de Valdebárcena lo primero y como veis bueno aquí tenemos la portada y veis el cursor ¿verdad? bueno pues aquí en el lado de la epístola los dos últimos canecillos justo antes de de llegar ya a la zona del testero son estos dos que tenemos aquí no sé si los podéis ver bien los dos vemos que uno que es este que tenemos aquí está mucho mejor conservado que el que está justo al final de la nave que además es el que obviamente más sufre las inclemencias del tiempo y bueno la siguiendo digamos las teorías de Telvina Fernández que es bueno toda una institución en el románico de Villaviciosa pues lo que nos viene a decir o lo que nosotros podemos interpretar por lo que tenemos aquí es que estamos viendo a Adán y Eva antes y después del pecado tendríamos el árbol dividiendo lo que sería el canecillo y también protegiéndolos veis con las ramas a ambos lados son unas figuras que son muy estilizadas sí que es cierto que no tienen nada que ver con el resto de las figuras que tenemos en San Andrés de Valdebárcena como podéis ver aquí las otras figuras humanas ya lo comentamos en alguna ocasión son mucho más cabezonas mucho más achatadas y no están tan estilizadas como las las que tenemos de supuestamente Adán y Eva vemos además pues que ya se ya se echan la mano al cuello también esta la tenemos bastante deteriorada entendemos que podría ser el antes y digamos ya más alejado del altar el después pero realmente donde nos vamos a centrar es en San Juan de Amandi como bien comentaba Ketina y bueno pues es que realmente San Juan de Amandi es de donde podemos sacar una gran variedad de interpretaciones de de todos los pasajes que queramos de de la Biblia porque tenemos un montón en realidad San Juan de Amandi bueno Juan Jesús lo dice le encanta San Juan de Amandi porque aquí hay mucho y realmente siempre siempre bueno siempre te sorprendes siempre encuentras alguna cosa nueva y sí que es verdad que ese ese capitel que bueno es lo lo numeran el capitel número 5 y está es este que tenemos aquí veis aquí el cursor bueno es el que justo da paso digamos a lo que sería ya la zona el ábside en sí y como podéis ver en este dibujo que es el que el que se sacó del libro de Telvina aparece aparece a un lado del capitel Adán en el centro tendríamos el árbol y aunque aquí no aparezca en realidad sí que en esta parte que sería por este lado que tenemos aquí aparece una parte del pie y de la pierna de Eva entonces esto lo que nos viene a decir es que realmente no tenía una ubicación inicial para toda la digamos la iconografía que estaban tallando se puso a posterior con lo cual vemos que realmente fue un trabajo de talla un poco absurdo porque el capitel está completamente tallado y por el lado de Eva al estar enfrentado a esta zona no no lo podemos disfrutar veis lo que lo que se indicó muchas veces bueno el árbol aquí tenéis esa 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 representación que ocupa todo ese lateral los frutos son muy exagerados son realmente realmente grandes y veis que además pues Adán ya se está llevando también la mano al cuello y ya se está tapando ya ya tiene ese ese pudor ya es consciente de que está de que está desnudo el tamaño del árbol y que además bueno pues cubra toda toda esa parte pues nos deja pues que Adán y Eva estén enfrentados sabemos que están enfrentados porque le vemos el pie pero realmente si nos fijamos podría estar solo él y otra otra curiosidad que ya se fue nombrando es que nosotros en ninguna de las dos representaciones tenemos a la serpiente no nos aparece la serpiente por ningún lado si os fijáis está ausente absolutamente entonces bueno como sí que alguna vez se comentó lo de que la serpiente bueno era era una imagen del mal mal vista y el otro día sí que hablando de de ello yo lo que sí que que me llamó la atención y y que también quería comentar es bueno esa ese cambio de parecer que muchas veces hay dependiendo de cómo de cómo te fijes en la iconografía y cómo la interpretes porque nosotros por ejemplo en algún en alguna representación tanto pictórica como tallada en horrios y paneras de aquí de de Asturias la serpiente es un elemento protector porque protege digamos lo que lo que lo que hay dentro de de la caja de los roedores en este caso le dan la vuelta o sea es un elemento a a tener en cuenta no a rechazar entonces bueno me pareció muy curioso porque bueno siempre estuvo bastante denostada a lo largo de la historia iconográfica y bueno también merece un poco de reconocimiento y por mi parte podemos empezar cuando queráis con preguntas debates porque está bastante interesante pues muchas gracias Rebeca ahora para los para las intervenciones si os parece podemos utilizar el símbolo de levantar la mano porque somos muchos y con esto que estaba acabando Rebeca que era el tema de la serpiente que me parece que es un tema con el que podríamos empezar el debate la serpiente en el mundo antiguo era la protectora o podía interpretarse como protectora de los lugares sagrados quizás en la representación que nos explica Juan Jesús de los dos árboles uno una serpiente puede ser protectora y otra puede ser la incitación al mal ahí puede estar la bifurcación entre el bien y el mal la representación de Adán y Eva también el paralelismo entre el bien el mal lo sagrado no sé qué opináis podéis hablar me oís si te oímos Juan Jesús si puede ser es una interpretación muy válida la que dices lo que pasa que esa serpiente está va hacia la cabeza de Eva también la está acechando la serpiente que hay en el árbol de bueno pongo otra vez la imagen para que es que fijaos es que va hacia Eva directa digamos entonces que sea la simboliza la protectora o sea que sea la serpiente protectora no sé por el árbol de la vida y sí 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 te entiendo no sé a mí es que esta imagen me tiene no termino de saber qué quiso el escultor representar la verdad es que no hacía falta hacer la otra la otra parte con la con la con la serpiente pegada a su oreja o sea la hizo aposta por algo Isa quería intervenir también sí al respecto de lo de que comentaba Juan Jesús y de esta imagen desconozco completamente la historia constructiva del templo pero parece que está un poco cortada quizá sea una reubicación que tenía que ver con otra escena y la han colocado justo ahí no sé si puedes aportar algo la calle al lado de Eva dices la serpiente de arriba me da la sensación a simple vista que parece que está como cortada en la parte de abajo del árbol quizás el deterioro solamente pero bueno en muchas ocasiones ya sabéis que estas iglesias son como puzles aprovechan recolocan y no sé si puede tener que ver con otra escena o está directamente relacionada esta parte de la iglesia pertenece a primero del siglo XIII esta portada esto en concreto es una arquivolta de la portada occidental la portada principal es tardo románico también para que nos situemos ya se va anunciando el arte gótico no solo yo no he escuchado no he leído nada de que sea un elemento reutilizado son dobelas que van conformando cada la arquivolta que es tan típico en el gótico y yo la verdad que no barajo esa posibilidad pero ni he leído sobre ello pero bueno no de otro sitio sino del mismo templo puede ser porque a veces se desmontan las portadas se vuelven a montar Cristina cuando quieras nada yo bueno simplemente era comentar un poco el tema de que al final es una adaptación en este caso a una zona muy complicada que es la la arquivolta y como siempre estamos como acostumbrados a verlo pues eso en capiteles o todo muy bien centrado muy bien colocado pero tenemos un ejemplo también en Burgos en Robledo de la Torre donde se representa el pecado original en una ventana y ahí es donde podemos ver como el árbol es exageradamente enorme como Adán y Eva tienen una postura también que difiere un poco de lo que estamos acostumbrados más cerca casi de la Eva de Otún que nos ha puesto Augusto y que al final yo creo que es una adaptación y por eso tienen que rellenar el espacio y van introduciendo elementos porque en este caso este ejemplo que os cuento de Robledo de la Torre pone una serie de edificios que se ha identificado como las puertas del paraíso al final yo creo que es un concepto de ir rellenando entonces aquí como ha explicado Juan Jesús la existencia de esos dos árboles pues sería para completar yo creo todo lo que es la arquivolta pero bueno es mi opinión Miguel creo que también quería decir algo no bueno en principio no he dejado de levantar la mano porque iba a preguntar lo mismo que ha preguntado Isabel si podía ser una arquivolta recolgada la verdad que con la imagen que no veo mucho de la imagen tiene razón Juan Jesús pero por lo poco que veo claro que no veo ahora la composición en realidad si lo amplias un poco pero vamos no tiene pinta de estar ya la estoy ampliando como una recolocación de otra pieza pero bueno también es cierto como ha dicho Isabel muchas veces los talleres tienen por ahí piezas labradas y lo que hacen es reubicarla pero no viendo que en este caso lo que es la talla está perfectamente diseñada para un arquivolto ahora que sí que lo estoy viendo bien con diseño no no parece que es una pieza que sí que se ha diseñado para ese lugar y entonces bueno yo creo que estaría más acorde con lo que ha contado Cristina vale dentro de las imágenes que nos pusisteis el árbol más gráfico de las representaciones a mí me pareció el de Fromista en donde las tres partes creo que están muy bien representadas tanto las raíces como el tronco como la parte superior que se refleja con la parte celestial vosotros ¿qué opináis? las raíces las raíces que luchan por introducirse en el seno de la tierra y en el infierno el tronco que es la parte terrestre y la parte celestial que se abre como una nube ¿qué opináis vosotros de eso? a mí para hablar un poquito simplemente para introducir os he puesto la imagen donde podéis ver los dos árboles el momento del pecado y luego la expulsión como uno es por lo que comentabas mucho más frondoso el otro ha perdido prácticamente las ramas y los frutos y en ambos casos sí que se marca pues esas raíces o sea es un árbol muy parecido a los que hemos visto quizás en otras representaciones pero sí que es verdad que el tema de las raíces aquí sobresale pero sí que llama la atención el hecho de eso de cómo el árbol ha cambiado de una escena a otra después de todo el proceso ya y de la expulsión No sé si tenéis algún comentario más Bueno decir que a través de lo de los árboles que comentamos el tema de qué tipo de árbol es yo creo que al final es un poco también una reproducción de esos árboles como comentaba también Oscar que hay en el entorno ¿no? Es decir que lo de intentar descubrir el árbol es complicado porque tampoco se marca Bueno en muchas De todas maneras Perdón Perdón En muchas culturas antiguas el árbol es un símbolo de tradición Los celtas tenían las encinas los hermanos la higuera y yo creo que aquí también va vinculado un poco con la tradición de cada lugar Y puedo preguntar yo que no sé cómo poner la mano Pues claro que puedes Augusto faltaba más Diría yo a Cristina y no puede haber una cierta vinculación con el arte islámico con la representación de ese árbol de la vida En cuanto a la imagen esa que une la tierra con el cielo raíces en el suelo y esa representación sobre todo de las raíces al mismo tiempo que esa representación bueno pues digamos islámica por llamarlo de alguna manera que nace ya a partir del siglo VI pero bueno Sí 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 Yo creo que a ver los comentaristas árabes sí que muestran yo creo que cierta unanimidad en el hecho del tema del árbol y lo que tú comentas Augusto y bueno yo es que aquí ya os digo en este árbol tampoco o sea lo que ha comentado de las tradiciones paganas etcétera al final todo el pecado original en sí tiene sus tradiciones paganas de otras culturas de hecho muchos especialistas han visto en el pecado original pues el mito de Hércules etcétera entonces al final la tradición y todo lo que podamos comentar de estas imágenes tiene una transmisión mucho más anterior del simbolismo que nosotros le damos en el contexto medieval y por supuesto los comentarios árabes al pecado original pues también tienen su importancia y del árbol pues es que al respecto de lo que dice Augusto si es cierto que leyendo algunos artículos y tal la mayoría hablan de un relato lo tenía por aquí sacado de bueno y ahora a veces es el refasto alquisa vale que describe describe el en detalle el árbol y sí que coincide muy bien con esto que está explicado Cristina dice textualmente tenía innumerables ramas en ella había espigas y en esta granos cada grano era semejante al huevo de avestruz tenía un olor como de almircle más blanco que la leche y más dulce que la miel la mayoría de autores al final lo que coincide es lo que estaba comentando creo que Juan Jesús y Cristina también que la interpretación o la traducción que nos apuntaba Juan Jesús al final bueno son determinantes pero al final los tallistas yo creo que lo que hacían era reflejar lo que tenían más con lo cual al final bueno es complicado discernir qué árbol es pero sí que es cierto que será más o menos una tipología bastante bastante concreta en cuanto a los árboles yo sí quería preguntar en este caso a Cristina porque he visto que el defromista que bueno ya lo había visto y tal y me interesa bastante el tema este fruto que corona bueno hay un montón de imágenes que he visto este fruto que corona el árbol al final que la mayoría dice que es una representación de Cristo me llamó mucho la interpretación que hacía Campuzano de la que os hablaba antes que representaba además lo dice muy convencido que representaba una granada como símbolo de la unión de Cristo y demás yo no sé vosotros qué pensáis qué os parece si es una interpretación válida ¿no? bueno nada comentar Cristo no deja de ser como muchos teólogos lo dicen el nuevo Adán y luego la Virgen la nueva Eva porque al final igual que Adán todos nos condenamos con Cristo remedimos de nuestros pecados y con Eva nos condenamos la lujuria y luego la Virgen que sería el efecto contrario entonces yo creo que cuando hablas del tema de la granada o de esa visión de Cristo está un poco enlazado con esta idea con la representación que se le da a Adán como el nuevo o sea Cristo perdón como el nuevo Adán y vuelves a unirlo también con esa influencia de Alándanos que está en el medio es decir esa influencia de la granada como cultivo andalusí digamos de la zona correspondiente pues eso hablamos de Sevilla Córdoba o incluso la Vega de Granada pues estaríamos hablando otra vez de esa representación de ese árbol que es que es muy antiguo y que aparece a través de todos los paños de los tirados que aparecen en el norte o incluso digamos formando parte de esos marfiles y de esas cajas ¿no? entonces tampoco llevaría digamos sería una interpretación distinta o errónea el pensar que pudiera ser una granada es decir tampoco como digamos como esa especie de fruto muy allende muy lejano exótico si queremos y que aparece ahí representado como esa representación de ese árbol que también evidentemente es exótico y extraño y alejado de ese paraíso ¿no? y también me gustaría comentar y añadir porque antes no pude o no supe el tema de esa serpiente la serpiente es como el león la serpiente es benigna y maligna es y el león tres cuartos de lo mismo depende de la representación y del sitio y del lugar no nos tenemos que olvidar que una de las protectoras de digamos de Atenas era una serpiente a la que se daba de comer y se le daba leche correspondientemente se le llevaba a la crópolis o de cipul tanto y bueno y a partir de ahí del templo de Delos en fin etcétera ¿no? no hay que pensar eso como digamos como intermediario entre entre la vida y la muerte entre lo de encima y lo de abajo algo a ese nivel ¿no? entonces la serpiente puede encontrar diversas diversas representaciones y diversos valores he encontrado serpientes representadas en en los altares absidiales ¿no? es decir entonces digamos si fuera un animal maligno no podría estar en el testero del ábside en el interior del testero del ábside sin embargo lo hay hay representaciones al mismo tiempo ¿no? como animales de misma manera protectoras ¿no? bueno quería añadir nada más ese inciso nada más estoy de acuerdo con Augusto estoy totalmente de acuerdo además creo que todos los árboles que sirven como eje diferenciador separador entre Adán y Eva reflejan una verticalidad una unión directa entre exactamente exactamente y creo que también pueden significar la victoria de la vida sobre la muerte se agarran se agarran con esas raíces al suelo crecen verdes totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo sí señor podría hacer una aportación por supuesto yo estaba estableciendo una relación entre las imágenes medievales de la virgen de la virgen y el niño que la virgen suele aparecer en muchas ocasiones con una manzana en la mano pero muchas otras con una granada seguimos uniendo un poco los dos símbolos claro porque es algo que perdura en el tiempo que se da en la representación en el árbol pero ahí la granada perdón yo ahí la granada la interpretaría me imagino tendría que ver a qué imagen te estás correspondiendo porque me parece que estamos adelantándonos en el tiempo al románico estaría pensando en gótico o en renacimiento y no sé si ahora no recuerdo ninguna imagen románica de una virgen que tuviera una granada entonces estaría representando otra cuestión que sería la granada al abrir tiene muchos muchos granitos por decirlo de alguna manera y entonces podría significar al mismo tiempo la representación de los cristianos de ese mundo cristiano que estaría y se lo ofrece a niño Jesús como representación para poder salvar a todos esos cristianos que aparecen en la granada pero no lo sé salvo que me digas que hay alguna representación de alguna imagen de la virgen ofreciendo una granada pues del siglo XII o por ahí yo me ha venido la imagen de la mano de la mano de la virgen con la granada no sé decirte ahora qué imagen pero algo que he visto más de una vez sí, sí, sí que las hay es decir yo estaba pensando a lo largo del siglo sobre todo finales del siglo XIV sí sé yo de varias pero no sé digamos de una virgen de la virgen de la virgen que aparezca con una imagen de una granada pero puede haberlas sí puede haberlas perfectamente yo digo que no las hago Oscar querías decir algo no yo en principio recomendaros hay un artículo que habla precisamente de esta iconografía de la granada lo único no me le bajo entero y bueno tenía aquí un pequeño resumen de las notas que había tocado es un artículo de la simbología de los artículos de simbología medieval que sabéis que edita la Complutense de la revista de la Complutense que es de Diana de Diana Olivares y en principio sí que es cierto que la granada aparece aparece en la iconografía románica como símbolo de unidad como bien estaba estaba apuntando Augusto pues sí que es cierto que es bastante posterior cuando se se generaliza el el tema de esta iconografía sobre todo asociado Isabel perdón que no te encontraba como estaba apuntando Isabel a ciertos a ciertas vírgenes asociadas al matrimonio con lo cual no sería tan descabellado pensar que hubiese vírgenes que apareciesen con una granada en la mano bueno ahí tenemos corte pues para próximas reuniones pues podría ser un tema interesante el articulito de Diana Olivares está online vale que yo creo que es el único que he encontrado al respecto de la simbología de la granada y está muy bien vale os lo recomiendo pues muchas gracias Oscar tenemos a Milagros en pantalla no sé si que queréis apuntar alguna cosa más porque si no tenemos ninguna anotación más yo creo que nos podríamos citar para las próximas jornadas del románico vale yo quería bueno ya que he hablado por lo menos presentarme soy de una asociación que hay en Navarra de amigos del románico se llama Astrolabio Románico yo me apunté y de hecho como me habéis contestado esta mañana que podía venir o que podía participar pues no he tenido tiempo de presentar ni de hacer nada más pero bueno que soy aficionada no tengo tantos conocimientos como vosotros bueno entre todos vamos sumando todos suma sí sí igual evidentemente estamos para aprender y nada más para disfrutar principalmente y todos aportamos algo siempre claro pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación y bueno esperamos veros en las siguientes charlas sobre románico se intentará gracias se intentará buenas tardes hasta luego hasta luego a la próxima adiós hasta luego adiós hasta luego hasta luego mañana a todos venga